Y la Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato de la líder indígena en el municipio de Tame y aseguró que fue asesinada fuera de su resguardo indígena. La mujer era una defensora de los pueblos indígenas. La Defensoría del Pueblo Regional de Araucá rechazó el homicidio de la líder indígena Magdalena Cucubana en el municipio de Tame. También solicitó a las autoridades que se esclarezcan los hechos. Ha ocurrido un hecho muy triste, lamentable y rechazable desde todo punto de vista y es el homicidio de Magdalena Cucunubá, una cacica y líder indígena del resguardo Macarieros del pueblo Betoy en el municipio de Tame. Magdalena era una persona reconocida por su liderazgo y a la que la Defensoría del Pueblo había acompañado en los últimos años en la lucha por la reivindicación de los derechos de su pueblo. Por ejemplo, lamentamos mucho la muerte de Magdalena. Acompañamos a su familia, acompañamos al pueblo indígena Betoy y condenamos este hecho cruel. Nuestro deseo es porque se reconozca y se respete el liderazgo de la población indígena o de los líderes de la población indígena y de todos los líderes sociales y defensores de derechos humanos. En lo corrido del año son siete los líderes sociales que han muerto asesinados en el departamento de Arauca que ahora pues engrosa Magdalena Cucunubá, esta líder indígena del pueblo Betoy. Según el Defensor del Pueblo Regional de Arauca, Deison Mariño, el asesinato de la líder indígena fue por fuera de su resguardo. No, parece que el hecho ocurre por fuera del resguardo, ocurre concretamente en la zona urbana del municipio de Tame. Es un hecho que las autoridades deberán investigar. He pedido al director nacional de fiscalías, al director seccional de fiscalías, para que se haga una investigación con la celeridad de vida que conduzca a establecer motivos irresponsables de esta muerte de esta líder indígena. Para el jefe del Ministerio Público, Magdalena Cucunbana era una mujer de la tercera edad y se había caracterizado por la defensa de los pueblos indígenas. Era una mujer bastante mayor y sus hijos también son reconocidos por el liderazgo, pero era reconocida eso como una anciana llena de sabiduría, que había sabido conducir en los tiempos más difíciles para el pueblo Betoy a su comunidad y que había hecho resistencia al conflicto armado y que había hecho resistencia para conservar el territorio. Por último, le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley, que le respeten la vida a todas las personas de esta región del país. Es el respeto debido y recordar que el liderazgo es una acción legítima y que las autoridades deben rodear, que las instituciones debemos rodear a los líderes para que se les garantice el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la seguridad y a la libertad. También le hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se esclarezca el homicidio de esta líder indígena.